¿Sabías que a partir del 3 de junio del nombre 21, los ciclistas que no cumplan con el reglamento, serán multados? ¿También sabías que existen multas para peyatones que pueden llegar hasta los 108 soles desde el año 2010? ¿Pero sin embargo estas no parecen ser aplicadas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego y hoy veremos Manejando en 8, en Lima, Rimac e Independencia. Modo Urbano Activado Primera Ruta Nocturna Si te gusta este tipo de videos no te olvides suscribirte, darle like y comentar al video. Si no sabías por qué se origina el tráfico en Lima, pues acá está la respuesta. Todos los otros que se meten son privados. Ellos están en rojo y los otros en verde, pero ellos siguen avanzando. Si uno debe pasar, debe abrirse el paso. Y no te quedas atracado. Sigamos. Por eso mil veces prefiero la bicicleta. No te quedas ahí tocando tu claxon sin moverte. Es chesante, la verdad. Hoy veremos bicicleta versus el auto. A ver si podemos correr un poco. Existen dos tipos de luces blancas. Algunas para iluminar el camino y otras para avisar a lo demás. La luz que para iluminar el camino apuntala a su piso. El diagonal. No sea salvaje de apuntada a la cara. Ahora también cuento con Instagram. Sígueme como DiegoAleagaVaya. En donde también publico más contenido sobre el ciclismo y otros temas relacionados a veces. Como pueden ver aquí la policía no permite el avance de todos. Sea auto o ciclista. Pero en estos casos háganlo con mucho cuidado. Ya que él puede sufrir con accidente. Sigamos. Si bien es cierto que los policías permiten que toda la avenida Tango se avance directamente. Permitiendo el avance de los autos. Esto también nos beneficia a nosotros los ciclistas. Pero perjudica gravemente a los peatones. Ya que ellos quieren cruzar hace rato. Pero siempre estén atentos a los cruces. Ya que ese auto claramente quería entrar a la ciclovía. Pero luego se dio cuenta y decidió regresar a su carrera. Lo que no me gusta de Lima son sus baches. Con rotera al menos es algo incómodo. Como digo los autos causantes de todo el tráfico se ven beneficiados. Pero los peatones se ven estresados. Ya que hace rato que tenían que usar la pista. Y llegamos a la ciclovía Pizarro. Rimac. En donde la gente siempre rompe el récord de estrada. ¿Por qué? Vamos a verlo. Como vemos esta ciclovía es ancha. Es de doble sentido. Pero lo que no observamos es ningún policía. Y un agente de la ciclovía. Esta zona es un poco movida de noche. O sea, era peligroso. Ahí siempre se perdió. Y por eso la mayoría de ciclistas van rápido por acá. Ya que como podemos ver. En alguno de los callejones que están por ahí. Se pueden cuadrar literalmente. Quitar de la bicicleta. Pero nadie ofrece ninguna seguridad. Mayormente la personal de ciclo lima se queda hasta las 6, 7. Máximo 8 de la noche. Después eso no de nadie. Y aquí también tenemos un problema de tráfico. Donde todo se amarra. Y uno tiene que abrir ese paso muy amplio. Porque si no te quedas atretero. Aquí es algo raro este diseño. Ya que la ciclovía está en el lado izquierdo. Y le tienes que esperar dos semáforos. Hasta luego cruzar el lado derecho. Tiempo suficiente para que un ladrón venga y te cuadre. Sobre todo si vas como arbolito de navidad con la nueva ley. ¿Cómo es eso? Casquito amarillo. Chaleco verde. Y tus luces rojas. Así que atentos. Ya que con la nueva ley. No solamente serás más visible para los autos. Sino también fresa fácil para el choro. Así que cuidado. A mi izquierda. Esa gente por la pura toca y claxon. Como si claxon hiciera que todos avanzaran. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, la ciclovía Tupac Amaru La ciclovía más corta de Edmund ¿Por qué? Porque no solamente acaba en Independencia Pasarrima, Independencia, Comas, Caraballo Mínimo debería llegar hasta Caraballo Pero en fin, los que diseñaron esta ciclovía Solamente piensan que los ciclistas Van aplazándonos Que es posible Donde acaba esta ciclovía Aquí tenemos que bajarnos de la bicicleta Y transitar por la vereda A pie Ya que, por parecer, se olvidaron de la ciclovía Siempre son así Ahora sí Ahora sí, continuemos Vamos más adelante Hasta los límites de la ciclovía Tupac Amaru Y más Aquí está el obstáculo en la ciclovía Como ven, siempre lleven luces Porque toda esta parte sube oscura Apagones, y más Sigamos Ya estamos acabando la universidad nacional de ingeniería Vamos hasta los límites de la ciclovía Vamos hasta los límites de la ciclovía ¿Qué está haciendo ese joven? ¡Gracias! 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 Y llegamos al final de la ciclovía Tupac Amaru Esta acaba en Tomás Valle Pero pareciera que los que diseñaron esta ciclovía Solamente lo hubieran hecho para que la gente vaya A Plaza Norte Error Hay mucha gente que viene desde Comas, Carabahillo, Fuente Piedra y bicicleta Recuerden que las ciclovías que conectan la Tupac Amaru son Tomás Valle, la que ya grabé También ya grabé la ciclovía Izaguirre Y también la ciclovía Lizos Que también ya grabé Mínimo debería llegar hasta Lizos Para que mínimamente estén conectadas las ciclovías actuales Pero se debería extender hasta Comas y si es posible Carabahillo Como vemos acá, gran parte del tráfico o la congestión vehicular es ocasionada por los autos estacionados Esto es algo que pasa todos los días, todas las noches Pero sin embargo no hay ninguna autoridad que fiscalice todo esto Todos están en verde pero ningún avance para recoger su pasajero Donde tranquilamente todos los autos que están estacionados se pueden convertir en una ciclovía Que vaya hasta el norte de la ciudad Como vemos aquí la señorita de la auxilieta eléctrica cuenta con su casco, luces y además tiene cintas reflectantes Lo cual esto la hace ella más visible Para que pueda manejar con más seguridad en una avenida como esta Que es de alto tránsito Recuerden que la nueva ley también exige una prenda retroreflectiva o un chaleco retroreflectivo Si desean adquirir un chaleco retroreflectivo la información se los dejo en la descripción de este video Sigamos Tremendo avance como se mete Tremendo avance como se mete La única parte fea es la que acabamos de pasar Es la que acabamos de pasar De aquí para acá no es tan peligroso pero tampoco este conflicto No es que sea algo bonito tampoco Creo que lo que a todos nos molesta de Lima Nordic son sus baches y sus rompe moindes Fordo, adquiere un fútbol de cualquier rompe moind Y de aquí para acá, la presión de margen Y de aquí para arriba Y de aquí para abajo Y de aquí para abajo Los que nos van a empezar por abajo Y de aquí para abajo Y de aquí para abajo La cual es el que está en laんで No puede estar muy bueno La cual es la que está en el que se puede porque ya debe estar en el cabello de Nelly es que voy a poner cabello de Nelly es que esto es muy precioso siempre lleven luces, las van a necesitar como en este caso rompe muy bien, más cráter, combinación perfecta más oscuridad como debería ser esto, eh? así pero, un poco va a chingar y seguimos con lo rompe muy bien, dale que dale Música y llegamos a la estación Naranjal del Metropolitano Música Música y llegamos a la avenida Lizos si, aquí se encuentra la ciclovía a Lizos Mínimamente la ciclovía de la Tupac Amaru debería llegar aquí hasta la avenida a Lizos para que las ciclovías actuales estén interconectadas la ciclovía Izaguirre con la Tupac Amaru y la ciclovía a Lizos con la Tupac Amaru aunque lo ideal sería que la ciclovía a Tupac Amaru no solamente llegue hasta la ciclovía a Lizos sino que también cubra los distritos de Comas y el distrito de Carabahillo lo que menciono no solamente es mi opinión sino la opinión de muchos ciclistas que viven en los distritos de Comas y Carabahillo ambos de Lima Norte hace un tiempo expliqué todos los defectos y las virtudes que tenía la ciclovía Lizos luego voy a hacer un video explicando de noche en el sentido de Tupac Amaru a la avenida Kandakayo si llegaste hasta aquí muchas gracias por ver el video dale like, comenta y suscríbete en caso aún no lo hayas hecho déjame un comentario en caso sepas que avenidas son consideradas peligrosas bajo su experiencia y qué consejo le darías a las personas que no se atreven a manejar de noche sobre todo cuando no hay ciclovía y si tú eres una persona que me mira del extranjero puedes compartirnos tus experiencias de cómo se maneja en tu ciudad si es así como la nuestra o es una ciudad más agradable hacia el ciclista o capaz es un poco más agresiva esta de acá es la bici con la cual he venido como ven son una bici sin cambios y aparte tiene todo lo que tiene, muchísimas herramientas y botella de agua ahí está el plantano de villa ahí está el letrero incluso allá hay gente mayor aglomeración por ahí pero ya esto sale acá de aquí vamos a poner una vuelta y vamos a ver por qué parte podemos mirar más primero tengo que cruzar la calle pero vamos a ver si no me equivoco más allá de la mano derecha hay otro